Indiscutiblemente, como lo manifestamos desde el comienzo, el ver la negatividad, el ver topar con pared, no haber soluciones, no haber apoyo, indiscutiblemente todo esto nos vino a afectar de igual manera, pues ya nos detuvo mucho el movimiento. Para nosotros es estimular el comercio, la venta, es salir, la gente al ver calles cerradas donde hay movimiento de ventas, donde el comerciante... La presidenta de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño, en Durango, Beatriz Zamora, ve con agrado la decisión de retirar a Lina Dame Correa de la presidencia de la Comisión de Actividades Económicas. Sale a rematar sus productos, pues todo esto a la ciudadanía le agrada, porque quién no quiere un producto más económico, ¿verdad? Y pues en todo esto, cerrarnos todo este tipo de puertas, pues sí nos afectó. Ahorita, pues es una buena noticia para nosotros, más que nada la nota que dio el nuevo presidente de ser empático con el comercio, pues todo esto a nosotros, pues nos da un respiro, sí, de tranquilidad. Afirmó que detuvo mucho el movimiento comercial en Durango. Ojalá y realmente se concrete y sea realmente un sí a lo que acaba de declarar el nuevo presidente, que realmente nos apoye, que realmente puedan darse cuenta que necesitamos estar unidos para poder ser frente a esta problemática económicamente que estamos viviendo aquí en la ciudad de Durango. Y que pues más que nada, enhorabuena, enhorabuena esa declaración para nosotros nos da un respiro y ojalá así sea, ojalá que sea así, porque vienen tiempos donde nosotros podemos fortalecer, estamos con toda la actitud de hacer frente, de sacar adelante nuestros negocios, desde nuestras trincheras. Pero sí es importante que el gobierno municipal y estatal entienda que necesitamos trabajar de la mano. Con imágenes y edición de Rogelio Castañeda en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadortado.